Ya estamos terminando abril con la campaña Soluciones y Costura 4.0 y es por eso que te traemos 7 días de preciosos especiales con las mejores marcas para ti Siruba, Yuki, Jack, SWF, Rikea y más Así que contacta a tu asesor o visítanos a nuestras tiendas que esta es la oportunidad para que mejores tu negocio para que compres la máquina que siempre has soñado No te lo pierdas, que estos precios no se repiten Nos vemos Ok